oficialmente vicky dávila se despide de semana para aprender su camino a la presidencia de la república mi carta a los colombianos vida fue lo que se le dé el mismo trato riguroso que ya tuvo con diferentes mandatares y funcionarios que han pasado por los diferentes gobiernos de colombia tras el anuncio de retiro en la periodista vicky dávila a la dirección de semana para anunciar su precandidatura a la presidencia de colombia para las elecciones de 2026 el medio de comunicación realizó la publicación de una carta en donde se despide y anuncia su deseo de dirigir el país la periodista se despidió en varias páginas contando su firme convencimiento desde un inicio por hacer parte de la prensa en colombia ejerciendo su carrera de una manera libre y sin restricciones a las opiniones pide que así como ella trató con mano firme a varios de los mandatarios y funcionarios de varios gobiernos el pueblo haga o ejerza esa misma tarea con ella me voy de semana con la tarea cumplida a mis compañeros del arma les pido que sigan adelante que la prensa libre es una garantía en una democracia ahora tienen la obligación de exigir con todo rigor como a los demás gracias a los propietarios de la revista porque más allá de nuestras diferencias siempre me dieron libertad para ser periodistas los intereses empresariales nunca estuvieron por encima de nuestra obligación como periodistas todo lo pude publicar fue una de las solicitudes de dávila fue empática al decir que su compromiso empieza desde sus lectores y compañeros para que cumplan con la mirada crítica ya que pasará a ser una persona que desea realizar un cambio evidente en el país desde ya empieza a dejar ver una de las líneas por las que seguramente direccionará su precandidatura y todos los procesos de que allí se desprenden hay que derrotar el miedo hay que resetear la política no nos podemos rendir el presidente la presidenta no pueden ser más que un empleado de los colombianos y su reto debe ser entender el honor y la responsabilidad que es un carla en su consideración estamos retrocediendo comparó la evolución que tienen otros territorios en el continente y sabe que en este momento la prioridad de un gobierno en la búsqueda de oportunidades para los colombianos no duda en afirmar que la elección del presidente gustavo petro tiene mucho que ver con los antecedentes de sus antecesores y las decepciones que ellos dejaron en el pueblo colombiano esa debacle política y tantas necesidades de la gente sin resolver durante décadas a pesar de grandes esfuerzos le dieron la oportunidad a la peor izquierda de colarse por la ranura de la democracia con la careta del cambio en la carta se atribuye y siento orgullo por las investigaciones que se realizaron bajo su dirección en semana al presidente petro y todo su entorno bajo la premisa del deber cumplido en pro de revelar la verdad y exponer las situaciones de corrupción que están condenando al país con todos los momentos de las entrevistas más reveladoras para los grandes casos de corrupción que ha sacudido el país donde se está por la forma en la que varios funcionarios fueron comprados para pasar de forma de petro al congreso logré el primer testimonio de olmedo lópez su primera confesión en público que comprometía a ministros y a otros altos funcionarios del gobierno en hechos de corrupción desaltó las glorias que su carrera le ha permitido vivir junto a personajes destacados y sus momentos cumbre que reflejan lo que realmente es el espíritu de los cafeteros he gozado con ello en los triunfos de la selección y los goles del tino el pibe y james o las atajadas de guita qué tal el orgullo por nairo egan o riego o la emoción de ver brillar en el mundo a nichi chakira carlos vives carlos y jay barbie y maluma pero también destacó los momentos de horror que se han vivido a causa de la lucha contra el narcotráfico y los tentáculos que alcanzaron a permear esferas de los mandatos la noticia se dio a conocer el jueves 14 de noviembre en varios medios de comunicación del país donde se comentó que vicky ya había tenido conversación con las directivas de semana y son las y aparta su pronunciamiento oficial